Dale, 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 vamos más rápido, dale, dale, dale Nacho, bien, dale, dale, así, dale, dale, metido Vamos Nacho, ponete adelante, ponete adelante, ponete adelante Andá a buscar, andá a buscar, andá a buscar, andá a buscar Vamos Tino, dale, vamos, dale, dale, andá, andá Nacho, movete, va, movete, dale Vamos, vamos, vamos Tino, dale Nacho, dale, 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 sigue, sigue Bien, bien, Tachu Vamos Nachi Vamos Nachi Vamos Nachi Vamos Nachi, dale, 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 vamos Tino Uy, no te lo puedo Vamos Nachi Vamos 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 Nacho, andá Nacho Vamos Nachi Andá a buscar Andá, andá Nacho Andá Nacho Vamos Nacho Eh, dale, dale Yeah, dale, dale, dale Y nota Adá pregúntate Eh, dale, no me dejó pasar, dale Mancari, scale, scale, scale Marca ahí, dale, marca ahí, dale Dale, 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 anda Andá Andá, andá a buscar Vamos ¡Ana NACSO! ¡Ana NACSO! ¡Ana NACSO! ¡Ana NACSO! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no te lo puedo creer! ¡Seguilo, Nacho! ¡Seguilo, Nacho! ¡Seguilo, Artu! ¡Anda! ¡Dale, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Durro, que bala! ¡Vamos, Nacho! ¡Estamos bien! ¡Dale, dale! ¡Seguimos igual! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Nachi! ¡Vamos Nachi! ¡Ale Nacho! ¡Vamos a buscar! ¡Bomba! ¡Bien! ¡Dale Nacho! ¡Ven! ¡Movete! ¡Movete! ¡Dale! ¡Ale a buscar! ¡Dale! ¡Anda a buscar! ¡Anda a buscar! ¡Dale! ¡Bien Tino! ¡Ahí está! ¡Ay bien Zurdo! Míralo, míralo Nacho Andá a buscarlo ¡Arco! 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 ¡Gol! ¡Arco! 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 ¡Mirate abajo, mirate! ¡Andá a buscar! ¡Andá a buscar! ¡Andá a buscar! ¡Ale anda! ¡Andá a buscar! ¡Andá a buscar! Rápido, dale, dale Bien Ayudá, va, ayudá un poquito, dale Ayudá un poquito, Marcada Nacho, ayudá un poquito Dale Anda a buscar, anda a buscar, anda Anda, anda, anda Tino, bien, bien Tino A los dos juntos Derecho Vamos zurdo, vamos Tino, bien Para adelante, para adelante Vamos Nachi Marcá, marcá uno, marcá uno, ayudá En el medio juez Sacala, sacá Sacá, sacá Sacala Ahí está, dale, dale, anda, dale, 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 dale Abotino Abonachi Abonachi Abonachi, bajá, bajá, bajá un poquito, dale Arco Nada Dale, dale Abonachi, anda Anda Anda, anda, anda Anda Ahí nomás, ahí nomás Arco Arco Anda a buscar Anda a buscar, Nachi Salí Anda, llegás Bien Bien Bien, está bien, dale, queda, 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 queda Bajá Nacho, bajá un poquito Ahí está, anda a buscar, anda a buscar Arco Dale Uh, pegar al arco Pá Dale, anda a buscar, Nacho Anda a buscar, Nacho Anda a buscar, Nacho Anda a buscar, Nacho La pelota Dale Balleter Eh, anda a buscar, Nacho Eh, anda a buscar, Nacho Dale, dale, anda a buscar, dale 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 Anda a buscar Bien Bien, Nacho Anda a buscar Paso Dale Eh, no te frenes, no directo a la pelota Dale 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 Bien, Nacho Bien Bien Vamos, Nachi, vamos, Nachi Anda a buscar, anda a buscar, dale, anda a buscar Anda a buscar Bomba Bomba Ay, no te lo puedo creer Anda a buscar Dale Dale, sordo Dale, dale, dale 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 Dale, Nacho Sacá 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 Bajá, Nacho Un poquito Bajá Bajá, Nacho Fagüey Bien Abotino 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 ¡Vamoo! 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 ¡Gol!